Sombra sin tapero, ay que me dice sobra sin tapero Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Ay quiero un puto Abolita a los mujeres, o sea la chave Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Ay quiero un puto Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere Abolita a los mujeres, o sea la chava que nos quiere ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!